Ya abren las compuertas y están en carrera problemista dominando en los primeros 75 metros Tilae, afuera para el segundo a uno Camirse en el tercero, en el cuarto Masamor, quinto corre Loida de Conmichama En el poste de los mil metros sigue dominando en la carrera problemista por un cuerpo Para el segundo Tilae a uno y medio en la tercera posición, corre Camirse, cuarto a cuatro están luchando Los ejemplares Masamor, Loida de, también a la parte de afuera, está Michama y muy cerca, solo el pescuezo de este grupo, corre Virginia Están pasando los 600, van para los 500 metros finales, problemista mantiene un cuerpo en la delantera Tilae para el segundo lugar a uno, en el tercero adelanta junto a la valla Camirse Están en los 400 metros finales, problemista, un cuerpo en la delantera, Camirse le ataca a la parte de adentro A dos Tilae afuera, queda en el tercero, están faltando 225 metros para el final Problemista mantiene en la delantera, tres cuartos de cuerpo, ataca a la parte de adentro Camirse Aquí en los 100 metros finales, Camirse a la parte de adentro, está dominando por el pescuezo Problemista en el segundo, Camirse medio cuerpo y ganó, por tres cuartos de cuerpo, segundo problemista Para el tercero Tilae, luego llegaron Loida de y Virginia, más atrás presumida con Masamor Y el último lugar para Michama ¡Gracias! ¡Gracias!